Hey que tal chicos y los, únicamente hago este video para informarles que hay un método del cual se tienen que cuidar yo ya tenía conocimiento de esto desde el año pasado y la verdad es que no lo había querido divulgar porque sentía yo que era como un arma de doble filo porque la verdad es que tanto puede ser informativo para que otras personas eviten caer en estas artimañas en estos trucos como también puede ser algo que le dé la idea a personas malintencionadas y es que hay que tener mucho cuidado con quienes haces grupo y con quien esté y sobre todo si es que eres una de las personas que hace grupo y se van a dormir lo dejan toda la noche cuando están leviando o simplemente cuando está aunque no estés leviando o sea que dejes tu personaje en city en grupo es es algo que tienes que tener mucho cuidado y bueno esto en base a que a mí no me había pasado hasta el día de hoy me ocurrió que estando en el servidor de flash estaba yo leviando y pues bueno la gente me pide me suele pedir que si hacemos grupo que quiere quieren que hagamos grupo a mí no se me hizo una mala idea digo está bien sabes que vamos a vamos a hacerle veo nos nos sirve que nos apoyamos entre todos le damos más rápido o bueno nos queremos más rápido pero pues yo les ayudo a pues a ustedes en general a subir de nivel cuál es el detalle que yo bueno para eso tienen que tener en cuenta que cuando tú haces un grupo las acciones que tú hagas van a perjudicar a o bueno beneficiar o perjudicar a todos tus compañeros del grupo si la persona se pone a matar a otras personas en libre todos van a perder karma y es aquí cuando viene lo que realmente es preocupante porque yo hago el grupo bueno más bien me meto en un grupo le digo ok métete bueno hacemos grupo y le veamos y no es que yo tengo libro del 100% hasta ahí todo perfecto el detalle es cuando empieza a notar que empiezan a uno de los miembros del grupo empieza a atacar a otra a un personaje nivel 1 nivel o sea bueno un personaje nivel pequeño no nada nivel 1 pero bueno un personaje nivel pequeño que estaba completamente desarmado lo revivía y lo volvía a matar esto que ocasionó que mi karma empezará a bajar afortunadamente yo generalmente cuando estoy haciendo grupo o estoy en el grupo siempre estoy muy pendiente de de todos los miembros del grupo no suelo poner dejar el personaje ahí ahí pegado este pues porque ya tenía entendimiento de o más bien conocimiento de este tipo de situaciones y si efectivamente mi karma empezó a disminuir en cuanto disminuyó saque me salí del grupo y ahí bueno si hubiera quedado negativo yo ahí tenía alubias digo afortunadamente siempre es cargo alubias por cualquier situación pero la verdad es que esto es esto es algo bastante preocupante porque digamos que tú haces un grupo con una persona te ponen en negativo te matan si tú tienes el autor el autor revivir o sea el autor resurrección no no sé cómo se llama el revivir y tú no estás pendiente te pueden vaciar literalmente tu personaje porque porque un personaje que está en positivo no suele tener nada vinculado al alma y hay cosas como por ejemplo cajas luz luna este bueno todo lo que se pueda tirar al piso incluso alquimias alquimias que no tengas engarzadas supongamos que tengas antiguas legendarias ahí que quieras fusionar las puedes este las puedes dropear entonces tienes que tener mucho cuidado con quien haces grupo y si vas a ser grupo tienes que estar muy pendiente muy 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 pendiente de qué está ocurriendo a tu alrededor que están haciendo los demás compañeros y sobre todo estar verificando que tu karma no disminuya porque esto es algo que si he visto el año pasado le pasó un amigo y he visto que se ha estado incrementando este pues este modus operandi por llamarlo así o sea esta artimaña de gente nefasta no que la verdad es que no no tienen ni idea de cómo subir y lo único que se les hace más fácil es ponerse a pues robar o pues realmente pues sería una especie de robo entonces tengan mucho cuidado yo en lo personal la verdad es que discúlpenme pero no me pidan grupo porque la verdad es que no voy a aceptar ni grupos este ni nada por el estilo y esto la verdad es que es que es que es que es que no no puede ser posible o sea no puede ser posible porque nunca sabes a quién o sea en quién confiar y quién de verdad te va a tirar por la espalda no entonces tengan mucho cuidado y de verdad espero que esta información la ocupen simplemente para no caer en esta en estas en estos trucos en estas mañas y no lo ocupen para hacer ustedes los los tarados que se pongan a hacer semejante semejante tontería no porque pues la verdad es que es bastante incómodo la verdad es que es bastante injusto para para los demás no y si puedes compartir esta información no te pido que compartas el vídeo porque de verdad el vídeo no no necesito que lo compartas ya no me da igual si tengo 23 15 vistas lo que me importa es de que compartas la información comparte la información y sabes que no hagas grupo porque mira puede pasar esto esto y esto este te pueden quitar tus cosas y si vas a hacer grupo que sean con personas de confianza o de plano estar completamente siempre estar vigilando y siempre traer un paquete de alubias en por cualquier cosa por cualquier cosa que llegue a pasar no sea que te lleguen a bajar a fraudulento que creo que es el nivel del de los negativos creo que es el primero y pues por lo menos puedas este rápido recuperar tu karma y te sales del grupo entonces por favor chico los compartan la información porque la verdad es que esto ahora en este servidor si he visto que hay de un aumento y como lo sé porque en b2 y en b3 hay muchas personas que están en un en un karma negativo están en un karma negativo y desconozco si se pusieron hacia alguien los hizo dropear desconozco si ya se dieron cuenta o sea pero hay mucha gente en karma negativo entonces tengan cuidado chicos y pues nada compartan la información y nos vemos luego chao chao